Y este sí, y este sí tienes que andar corriendo a lo loco, güey. O sea, si te ve un vato, tienes que andar corriendo, güey. Y se me hace posar de usar esta morrita, ¿no? Que tiene el brazo del demonio, algún pinche pedo raro, güey, ¿no? Siempre salen con una mamada y dicen, güey, es que tu brazo es diabólico, güey. Para salvar a tu familia, güey, un demonio entró en tu brazo izquierdo. Entonces, si tú te quitas las vendas, vas a aniquilar a toda la humanidad. Ándale, ¿salieron chones? Espérate, espérate. ¿Tienes creer en la fe? Concéntrese, plebe, güey. Si todos nos concentramos, se le va a caer la falda antes de que caiga el pasto, güey. ¡Concéntrense, güey! ¡Concéntrense! ¡Todos, plebes! Si podemos, güey, si unimos nuestras mentes. Oh, ya me está hablando mi vieja, ya valió verse todo esto, güey. Amores. Oh, no mames, güey. Ahora sí, güey. Ahora sí me asustó, güey. Holy shit, güey. Llevaba esperando esto un pinche año, güey. Un pinche año, güey. Espérate, güey. Ahora sí me asustó, güey. No mames, dice que no tengo objetos, güey. Ah, mira, está el objeto. Oh, baboso. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿La tiraste de home run, babosa? ¿Qué es esto? La línea decía para abajo. Oh, no, güey. Por eso matan a las viejas, güey, en las películas de miedo, güey. Neta, güey. Por eso matan a las viejas en las películas de miedo, güey. Lo tienes a un metro y lo tiras al techo, güey. No chingues, güey. El juego lo acabamos en hora y media, güey. Fica como si estuviéramos en el table. No, es hacker o qué pedo, güey. No, a ver. Hay que verlo un poquito, porque... No, no, no. Uy, sí, parece... Algo... Ahora tiene... No, sí es hacker, güey. Sabía, güey. ¿Qué cochinada es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Güey, este está grotesco. Una ram, una ram. Que son mata, tiro a la cabeza de una, güey. Mira cómo lo chido. No, ma... ¡Wey! ¡Qué grosería es esto, güey! Esta arma agarró, güey. ¡Oh, no! ¡Qué pelada, mijo! Eres un pinche suertudo. ¡Eres un pinche suertudo! ¡Oh, fuck! Ah, me marcó los zombies, güey. Me cagué, güey. Dije, no mames. Está todo el server aquí, güey. Me surré, güey. Me surré, güey. Me surré, plebes, güey. La neta, sí me surré, güey. Me surré, plebes, 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 plebes. ¡¿De dónde salió ese, güey?! ¡No! ¿De dónde salió ese, güey? No, dígame la neta, güey. Dígame la neta, güey. ¿De dónde salió ese pinche payaso, güey? Porque tiene que estar apagada la luz, güey. Está bien, güey. Dejarme matar es lo mejor, güey. Así vuelvo a agarrar el cofre, güey. Que me toque otra arma, güey. Mientras no me toque el martillo, todo está bien, güey. Bueno, el martillo... Bueno, el martillo... Bueno, el martillo... Bueno, el martillo... Bueno, hasta aquí, güey. Miren, 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 miren la madriza que le estoy metiendo, güey. No te voy a dejar. Eso, eso. ¡Miren la madriza, güey! ¡Miren la madriza, güey! No mames, te metí la macana entera, güey. No hay pedo, no hay pedo. Le metí la macana entera ahí, güey. Ufa, güey. Se la dejé caer durísimo, güey. Y a lo mejor yo lo voy a matar, güey. Tienes que atacar, güey. Tienes que atacar, güey. No te hagas coche, güey. Le metí la macana entera, güey, señores. ¡Oh, no, 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 no! ¡Henki-Dama! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Macana! ¡Ja, ja, ja! ¡Me metimos la vez entera, güey! Lo mataste. ¡No, no, no, no! ¡Me metimos la vez! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Te tiraste, compa, güey. No mames, ¿cómo crees? Sí, sí. ¿Por qué las placas? ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no. Versia, güey, sí me sacó un buen grito, güey. Sí me sacó un buen grito, güey. ¡Holy shit, güey! ¡Holy shit, güey! Fue demasiado rápida, güey. ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! La respuesta, te me debes acerque. Ella está aquí. ¡Halión! What the fuck Con este wey Cuando tú estás tan gordo Que te volteas a ver hacia abajo Y no te ves la macana Ya tienes problemas de obesidad Cada vez que te bañes Ustedes empiezan a bañar así Se ponen rectos Te ves la macana Estás bien No estás gordo A mí se me hace que no me mató bien A mí se me hace que sí le faltaron unos tres ¿Se dan cuenta que los zapatos Están al revés? ¿Esto será algo mal del juego? Porque realmente este es el izquierdo Y este es el derecho Están mal los pasos ¿Con esto está tan generosity? Están a bañar En un manito De corazón El filo